Desde Ciudad Guayana, aquí está El Combo Extremo. El Combo Extremo. Está mezclando BDJ Coco Mez. En Coco, en Coco, en Coco. Junior Hernández. San Félix. Zona Rumbera. Producciones Pacheco Family Evento. Manuel Gutiérrez. El Combo. Extremo. Extremo. El Combo Extremo. La Bomba. Alarma. La 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 Adián Mez Diseñador gráfico A nombre de nuestros fieles patrocinantes Víctor Carvajal Adián Mez Junior Hernández San Félix Zona Rumbera Producción Espacheco Family Evento Manuel Gutiérrez VNG Event Music Venezuela Jets 1, Jets 2 We're coming out through BDJ Combo Man Jets 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 El Combo Extremo El Tuneo es del Feo Así que tírate, tapa-tea, 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 tapa-tea Y el que controla todo este poder, VDJ Coco Me El espectáculo más fascinante del momento El espectáculo más fascinante del momento El Gombo Extremo 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 Chap, 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 chap chap in a bando, I don't wanna look like you Chap chap in the bandeau, I don't wanna look like you Gotta have scrams in a block car, you know what a hood might do Chap chap in the bandeau, I don't wanna look like you Chap chap in the bandeau, I don't wanna look like you Chap chap in the bandeau, I don't wanna look like you Chap chap in the bandeau, I don't wanna look like you Chap chap in the bandeau, I don't wanna look like you El Gombo Extremo Chap 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 ch ¡Suscríbete al canal! El Combo Extremo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Desde Ciudad Guayana, aquí está el Condo Extremo 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 Cielo y quiero darte más No necesitamos nada más Ya nos dimos todo lo que pudo dar Cuando entregamos el corazón Esta noche oscura hasta el final El Combo Extremo El Combo Extremo El Combo Extremo El Combo Extremo ¡Suscríbete!